¡Suscríbete al canal! Tiene, por un lado, un party game para jugar con amigos de forma cooperativa, 2 vs 2, 1 contra todos, me parece. Tiene diferentes modos de juegos, por ejemplo, combate a muerte, modo multijugador salvaje, bueno, sálvese quien pueda, mejor dicho, no salvaje, bueno, salvaje también. Equipo 2 contra 2, robo de monedas, o sea, tiene como minijuegos, party game, lo cual está muy bien. El apartado artístico es precioso, ya lo veréis. Tiene un modo historia, lo cual se agradece, porque tiene un para single player, para gente desgraciada sin amigos como yo. Y la verdad que no sé cómo describirlo, no sé cómo describirlo, es un poco raro, creo que lo describiré un poquito roguelike, ¿vale? Es que para mí todo es roguelike, para mí todos los indios son roguelike, simplemente por cómo es el juego. Creo que por habitaciones, superando, tienes cierta vida, creo que también consigues power-ups, no sé, va combinando mundos. Es un poco, bueno, es más bien acción-aventura y quizá tenga toques roguelike, o me estoy colando, para mí todo es un roguelike, ¿vale? Yo veo aquí el Mario Bros y ya digo que es un roguelike. En fin, está muy gracioso, está traducido al español, lo cual se agradece un montón. Me han dado la key, quiero probarlo con vosotros y descubrirlo, porque es un poco loco, ¿vale? Bueno, he de decir que aquí había una intro, una especie de vídeo en el que aparecía una constelación, que si el dios pato, el dios pato enviaba los pompus y no sé cuánto, y empezás aquí. Aquí puedes elegir personaje, ¿vale? Tienes a este pompu, los pompus son como pajaritos, algo así, pero medio malitos de la cabeza, mira, le cuelga la lengua. Tienes a este que está como full LCD, este que es medio tonto, este que, bueno, este que ve pingüinos voladores, y tenemos al normalito, ¿no? Vamos a probarlo, elige tu huevo. Huevo remoto, huevo taladrador, huevo remoto, no sé qué es cada cosa, voy a elegir el taladrador. ¿Me lo enchufan por dónde? ¿Por el culo? Ah, no. Cueva del sapo. La montaña tiene forma de pato, ¿lo veis? El pico, el ojo. Estos son los diferentes niveles, ¿no? Hostia, hay que irlo desbloqueando todos, ¿no? Cueva del sapo 0%, venga. Gente, es muy raro, el juego es muy raro, pero me encanta lo que estoy viendo. Huevos. Aquí no puedo moverme, supongo que esta es la primera fase, ¿no? Voy a bajar un poco la música, me está reventando el cerebro, ¿eh? Momento. Apariencia, apariencia, posar, escudo, huevo, huevo especial, no entiendo nada. Bueno, no pasa nada. Hola, bienvenido a Pompu, soy el pato misterioso y seré tu maestro. Empecemos por lo básico, muévete. ¡Bien! Déjame enseñarle cómo lanzar bombas. Pulsada para lanzar bombas, pero ten cuidado cuando exploten. Genial, recuerda que tus bombas se pueden hacer daño a ti también, lo he aprendido de la peor manera. Pasemos a la diversión. Puedes empujar tus bombas para atacar. Lanzo una bomba y empújala con tu escudo. ¡Qué guapo! Un trabajo, se lo merece, ¿por qué? ¿Por qué se lo merece? ¿Qué ha hecho? Psicópata. Vamos a ver cómo evitar otras bombas. Mantén el botón de escudo presionado para parar la bomba. ¡Bien hecho! Puedes desviar una bomba activando tu escudo en el momento adecuado. Activa el escudo cuando tu bomba te vaya a alcanzar. No la voy a venir. Con este ruido de enemigos puedes activar el escudo para aturdirlos. Has aprendido todo para convertirte en maestro como yo. Ahora vete y revienta algunos pájaros. Logros bloqueados. First steps. Primeros pasos, ¿no? ¡Qué bonitos los patitos, tío! Vale. Ese era el tutorial. Ese es el nuevo nivel, ¿no? No sé cuál es el objetivo del juego, os lo juro. No sé cuál es el objetivo. Matar... Matar pájaros. Ahí va. Vale, puedo hacer esto. ¿Qué es esto? Soy una especie de Bomberman, ¿no? Salud. ¡Va! ¿Has visto cómo ha rebotado eso? ¡No! Vale, eso es vida simplemente, ¿no? Por aquí, no rompas mis cosas. Cáete. ¿Puedo romper el letrero? ¿Habrá puertas secretas o algo? ¡Muévete! No tiene pinta, ¿no? Y el letrero no se puede reventar. Puedes encadenarlas. ¡Qué guay! ¿Qué es esto? Sistema de seguridad implementado. Vale, voy a... ¡Eh! ¡Que me revienta! A ver. Chicos, que no cagues bombas. ¡Que me quiero... ¡Que las quiero leer! Vale. Sistema de seguridad implementado. Ah, voy a rotar a todos los guardianes. ¡Pam, pam, pam! ¡Va, espabilado! No sé qué serán estas plumitas, pero seguramente haya que conseguirlas todas, ¿eh? Buenas, gerios. ¡Una llave! Puedo poner tantas bombas como pueda, ¿eh? Ah, mira, si las hago... Si las hago... Rodar... ¡Me cago en...! Vale. Vale, entonces, yo puedo hacer rebotar aquí la bomba. Me aparto. Vale, ¿entendéis, no? ¿Entendéis cómo va la vaina? Digo que es como el Isaac... Por el diseño del mapa, ¿no? Enemigos, bombas, llaves para avanzar en la siguiente zona. Está muy guapo, tío. ¿Qué harán los diferentes... Los diferentes pájaros y los diferentes huevos? Vale, siguiente zona. Unos rayados. Por ahora no es difícil. También es un poquito puzzle, ¿no? ¡Bombs on! ¡Bombs on! ¡Bombs on! Vale, hay una escalera. Genial, ¿eres bobo o qué? Vale. La respuesta es... Sí. ¿Qué haces, tontín? ¿Cómo cojo esto? Ok. Vale, por aquí no puedo ir. Sistema de seguridad arreglado. Ahora necesito una llave. Mmm, la llave debe estar en algún lugar por aquí. A ver. Vale, hay que ir por la... Vale. Hay que dar la vuelta. ¡No! ¿Puedo saltar? No. A ver, las plumitas estas de colores eran para algo, ¿no? Pero bueno. Hasta que no averiguamos para qué. ¿Puedo empujarla? No. Me lo rompe. ¿Y cuánto tarda en regenerarse? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está súper malito. ¡Puma! ¿Logres bloqueado de collector? ¡Hombre, que sí soy un collector, chaval! Lo llevo en las venas, lo de recolectar todos los coleccionables de todo en este juego. Mira, plumitas, ¿sabes? O sea, puedo hacer esto. Bueno, en verdad puedo hacerla... O sea, desviarla. Que no lo había hecho, coño. ¿Pluma? ¡Sí, señor! ¡24! Por ahora creo que las he conseguido todas. ¡Eh! Espérate un momento. ¿Qué pone esto? Tírame ya. Seguir adelante. Vale. Por si no te ha quedado claro, ¿no? ¿Puedo saltar? Se debería poder saltar ahí, coño. Vale, no pasa nada. A ver qué otros... Con el R1 me quedó como fijo, ¿ves? En modo torreta. No vale para nada, pero oye. ¿Qué pasa? Primer boss. Buenísima, geria. No serás tú el más listo del barrio, ¿no? Bien, virita. Yo lo rompo todo. Me siento orgulloso de mí mismo rompiéndolo todo. Por aquí... Espero que no haya habitaciones secretas, ¿eh? No me haría mucha gracia. ¡Cachao! ¡Qué guapo es este juego, eh! Y por traer algo diferente. Que siempre traigo roguelikes, loco. Siempre traemos roguelikes. Juegos de cartas. Y la verdad que siempre traigo muy pocos juegos distintos, así, ¿sabes? Con... Con jugabilidades arriesgadas. Como este. Bombs on. Bombs on. Vale, se puede ir por ahí. Eh... No sería yo la persona más lista, ¿no? Sí, soy bastante listo, la verdad. Pilar. Vale, voy a intentar dejar de rebotar cosas, porque voy a acabar muriéndome como un tonto. Esto aquí. Esto aquí. ¡Hostias! ¿Cómo la lío, tú? ¿Vida? Por favor. Ni toda vida, eh. Me muero. Fuck. Por aquí. Con X y con K. Estás cerca. Estás cerca. ¿Estás escrito así a propósito? Dime que está escrito así a propósito, eh. Casi. Con K. ¿What? Con K y con S, ¿sabes? Casi me mata eso. Debeda. Debeda, ¿eh, gente? Te lo dije. Está un poco turbio esta vaina, ¿no? ¿De dónde he sacado yo esas llaves? Ah, las tres llaves de los niveles anteriores, ¿no? ¡Coño! Será mejor que despidas a tu diseñador de interiores, porque esos letreros son bastante raros. La cara del... A mí la cara del pollo me mata, tú. Almirante Lumblord Quack. Vale, estoy viendo a ver qué hace el boss. Buena. Cuidado. Me lo cargo, ¿eh? A uno de vida, colega. La cara, tío. Qué asco. En un momento así solo se puede hacer una cosa. Bailar. Este juego es Dios. Logro es bloqueado. Rainbow Eyes. Este juego es Dios, ¿eh? Escúchame, me lo he hecho al 100%, ¿eh? Bosque del Terror, va para allá. Este juego es Jesucristo. Muy gracioso, ¿eh? ¿Cómo será el multiplayer? ¿Tiene que ser una risa? Bombs on. Vale. Eso se podrá romper, ¿no? Sí. Mierda, tío, si lo he desviado. Los troncos estos no. La temporada de otoño acaba de comenzar. Miren por dónde pisas, el suelo es peligroso. Lo que sí que es saber para qué son los... Las plumas de colores estas. ¿Se puede romper esto? Mierda. Mierda. Vale. Esto hay que romperlo, ¿eh? A ver, ¿alguna mejora para aumentar el rango...? ¡Eh! ¿Para aumentar el rango de la explosión? Piden llave aquí, ¿eh? Eh, ¿qué me ha hecho? ¡Bobo! ¿Me metí un castañazo, tío? Eh, hay como un secreto ahí, ¿no? ¡Dios, qué! ¡Ah! ¡Un corazón extra! ¡Qué bueno soy encontrando secretos en los videojuegos, eh! Impresionante. Me han dado una pluma dorada. La pluma dorada me ha inventado un corazoncito. Ah, ¿pero se me ha ido ya? Yo tenía cuatro o cinco corazones. No me acuerdo. Se puede bajar por ahí. ¡Eh! ¡Qué máximo! ¡Qué máximo! ¡Qué pasado! ¡Un poco feo esto, ¿no? ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué por aquí? Es que no sé si hay que... ¡Uy! Soy tontísimo, hermano. ¡Has visto! ¡Qué máximo, coño! ¿Has visto? ¡Qué arte! ¿No hay nada ahí? ¿Vale? Voy a explorarlo todo, eh. Mira. ¡Pum! 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 ¿Será que puedes tener máximo cuatro corazones? 69 plumitas, eh. ¡Qué rico! Buen número. Y ya está. 70. Ya se ha arruinado el número. ¡Eh! Y esta no la había cogido. Casi me la dejo. Vale, vámonos. Se baja hasta la música. Como estás en este... En este mundo. Pero no he conseguido... Hay que volver, eh. Hay que volver por aquí. Que no he conseguido... Desplorar. O sea, no he terminado de explorar esto. Ah, no. Por aquí no era. ¿Por dónde era? ¿Por el otro lado? Sí, por aquí. ¡Joder! Otra vez igual, eh. He caído en el mismo sitio. No puede ser. ¿Cómo puedo ser tan tonto? No me acordaba, tío. Yo qué sé. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! Espérate, por favor, Gerir. Conecta el cerebro. Conecta el cerebro, bebé. A ver. Vale. A ver. ¡Ah! A ver si me olvido de que las granadas rebotan. Bueno, no son granadas. Son huevos. Mira, otra trampa ahí. Otra más ahí. Al sótano. Vale. Me ha costado, eh. Me ha costado un poquito. Pulsa ahí para impulsarte si no quieres precipitarte. Pulsa ahí para impulsarte. ¿Qué ha pasado? Ah, mira. Tengo un dash. Coño, esto no lo sabía. Me lo acaban de enseñar ahora mismo, eh. O sea, si lo tenía de antes, no lo sabía. Vale. Puedes pasar sobre los... Mierda. Mira, otra pluma dorada de esta. Que no sé muy bien qué es. La plumita dorada. Esta no sé muy bien qué es. Lo he perdido. ¿He perdido el corazón ya? El que me dio la pluma dorada. No entiendo. Bueno, gente. Escuchad, los mapas son cada vez más difíciles, eh. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Coloca un huevo en el puesto de control. Y si no lo hago, ¿qué pasa? Aquí hay un secreto. Mierda. ¿Ves? Me rellena el corazón y se me va enseguida. No entiendo. A ver, que aquí hay trampa seguro, eh. ¿No? Iros a la verga. Mierda. No, pero... ¡Bobo! Ahí está, muerte. Vale. Espérate, vamos a hacerlo. Basta. No hay nada aquí. Qué raro, ¿no? Pero no te tires. Me he tirado sin querer, eh. ¿Por qué no funciona eso? ¿Por qué no funciona lo del huevo? A ver. Léamelo otra vez, por favor. No, no entiendo. ¿Qué pasa, tío? ¿Me estoy dejando algo en algún lado? Coloca un huevo en el puesto de control. No tengo ni puta idea. Ni puta idea, eh. Hostia, me he muerto. Adelante. Tenía la llave y todo. No, tengo que repetirlo. Ah, no. Vale, gracias. Gracias, te quiero mucho. Gracias por no hacerme repetir el nivel. Bueno, así es más rápido. Igual no es la clase de huevo que hay que poner. ¿No? Vale. Igual no es la clase de huevo que hay que poner. Igual hay que poner otro. Pero bueno, no tengo ni puta idea. Los mapas son más largos, eh. Qué guapo está el juego este, tío. ¿Musiquita? ¿Dónde está la musiquita? ¿Pero quién ha quitado la música? Yo no he sido. Feo que me quiten así la música, eh. Claro, coño. Musiquita guapa. Vale. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vale. Vale, cuidado con estos Venga, tontos Otro día, eh Un abrazo Eh, lo creo que es bloqueado Feather Hunter Casar de plumas, ¿no? Es inglés de Cambridge Ahora eres tontísimo, crack ¡Qué bueno soy, coño! Este es malo, eh Bobo Eh, secretito ¿Ves? Me da como un corazón extra y se va Venga, espabila, depende de jugar ¡Ahí va! Vale ¡Bum! Ahí va Ahí estamos ¡Oh! Aquí no puedo ¡Oh! Por favor ¿Por qué me desplazas así? Claro, si no tienes espacio Te desplazas Otra vez aquí me pide Lo del huevo, tío Es que no sé para qué es, eh Sé que estás ahí Muéstrate ¿Qué ha pasado? Toma Vaya rebotito, ¿no? ¿Te has comido? ¿Me ves? Hostia, me he muerto, tío Lo he hecho fatal, eh ¡Ah! Vale Esta huega es como para un checkpoint Mato ¡Hostias! Espérate que me está aniquilando el hijo de puta este ¡Oh, man! ¡Oh, man! Bueno, ahí te lo he explicado, eh Hermano Bueno Mira que el juego tiene tres botones, eh Pero aún así Aún así me confundo Literal El juego tiene tres botones Y aún así me equivoco de botón Y me parte la cara el hijo de puta Un momento, eh Mi corazoncito de collector agradece recoger todo, eh No sé si el vuestro también Pero el mío sí lo hace, eh Vale, tercera fase y luego boss Quiero ver al boss de este nivel Parece que el modo historia es muy cortito, ¿no? El modo historia va a ser súper corto Bueno, más que historia Modo arcade normalito Tío, te lo juro, eh Pulsó la A para hacer el dash Y no es ahí Qué cabrones, eh Pero cómo puedo saber yo dónde están las trampas El dios pato es bueno y gobierna con mano firme Me gustaría saber dónde están O sea, cómo poder distinguir Las trampillas Vale, tengo camino Vale Tengo varios caminos, eh Mira, ¿ves? Esa trampilla, cómo puedo saber yo que está ahí No hay forma de saberlo Cayéndote ¿Qué hay por aquí? Si es que hay algo Vale, por ahí no puedo hacer nada Gracias, me ha venido muy bien Ahora no me acuerdo dónde me caí Bobo Hay muchos caminos ¿Ves? ¡Fuck! Vale Tengo este camino de arriba Y este camino de ahí también No hay nada ahí Oh No me deja ponerla ¡Ah! Mira, mira, mira Esto es una trampilla ¿Lo veis? Vale, 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 vale Ya he podido ver Cómo distinguir las trampillas Perfecto, tío Está yo todo temeroso En plan de Bueno, mierda Está yo pensando Bueno, pero ¿Cómo coño lo distingo, tío? No me digas que te volverá a empezar ¿Todo es que volverá a empezar? No te creo No A ver qué hay aquí Si tal, voy directo, ¿eh? Al final ya está Chico Gracias, Bobo Por tu lleva Está en otra habitación Que hay un secreto Me equivoco mucho De botón entre la A Entre el dash Y poner el huevo Chicos Que... Para de momento Ahí Y aquí Cuidado Cuidado Ahí Y ya no A ver Ah, sí Ya no habrá Coleccionables Esos Pero sí Pero aquí están Las dos trampillas Vale, ya las veo Ya las distingo Claro Están así como Medio tapadas Por hojas A lo cutre Coño Cuidado Vale Voy a intentar rushear esto, ¿eh? Ya que me conozco La mecánica ya Buenas, Heria Por aquí fui Mira, aquí hay dos Eh... ¿Lo veis? Aquí Bobo No tiene nada Bueno, plumitas Por ahí ya fui No había nada ¿Ves? Me confundo, tío No sé por qué he hecho esto Pero me vendría muy bien vida Que no quiero volver a morir Por favor No Si muero otra vez lo dejo Por culo Soy un malardo, tío A ver aquí Vida, 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 vida Vale Vale ¿Pero por qué lo toco? Se me ha ido el personaje hacia adelante solo, tío Solo, eh Nada, yo lo dejo por aquí El juego está muy divertido Muy gracioso Pero me da pereza volver a repetir la fase por tercera vez ¿Qué quieres que te diga? En fin, chicos Esto es Pompu Muy divertido Lo tenéis Creo que en Steam sale mañana Si no me equivoco Día 2 de diciembre Echadle un vistacillo Porque, joder No sé Me he dejado un buen sabor de boca Habrá que ver el multiplayer ¿Qué tal es? Pero seguramente va a ser súper divertido Nos vemos Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!